Hola a todas y todos. En el año 2006, el Premio Nobel de Economía Gary Becker advertía que una razón legítima para la oposición al capitalismo en América Latina es que con frecuencia este ha sido un capitalismo de compadres, crony capitalism, en lugar del capitalismo competitivo que generalmente produce resultados sociales más deseables. En este compadrasgo tan familiar en México, las empresas con estrechas conexiones con el gobierno obtienen poder económico, no mediante la innovación o el emprendimiento, sino a través de palancas para obtener posiciones favorables y protección desde el poder. Se crean pues monopolios privados que perjudican por supuesto a ciudadanos y consumidores por igual. Desde el año 2014, la revista The Economist publica su índice del capitalismo de compadres para evaluar en qué medida la clase empresarial de distintos países es favorecida por sus gobiernos. En aquel año, México ocupaba la séptima posición en billonarios bien conectados al poder. Para 2023, el país escaló dos posiciones y ahora está en el top 5. Unos pocos empresarios, oligarcas, viejos y nuevos, compadres del régimen, acaparan casi 9% de la riqueza nacional. Mientras tanto, en nuestro país hay 3.8 millones más de pobres respecto al 2018 y según Oxfam, la fortuna de los superricos aumentó en 645 mil millones de pesos durante la pandemia, es decir, un 33% más. 117 veces el crecimiento de la economía nacional en el mismo periodo y sin pagar ni un peso más de impuestos por estas ganancias. Por cierto, México tiene una de las recaudaciones de impuestos más bajas del mundo, apenas 17% del PIB. Pero en la agenda de transformación no está el asunto de promover una genuina reforma fiscal que cobre lo justo a los súper ricos de nuestro país. El presidente López Obrador llegó al poder producto del hartazgo social contra la corrupción y la desigualdad. A cinco años del gobierno de la Cuarta Transformación, poco ha cambiado. Los compadres del régimen se les castiga y amaga para después, cuando se portan bien, recompensarles con nuevas concesiones. Ahí está el caso Larrea. El propio Becker vaticinaba, cuando las izquierdas en América Latina llegan al poder, por lo general no reducen la importancia de la influencia política en los negocios, sino que trasladan el poder a grupos que los apoyan. Gobiernos van y vienen, los compadres siguen ampliando su riqueza. Sin mayor justicia redistributiva no habrá desarrollo ni paz social. Muchas gracias. Señal directa Gracias por ver el video.